Cantar de los Cantares 2 Me llevó a una bodega de vino Su divisa de amor estaba encima de mí Pásenme pasteles de pasas Reanímenme con manzanas porque estoy enferma de amor Su izquierda se desliza bajo mi cabeza Y su derecha me abraza Hijas de Jerusalén Yo les ruego por las yacelas y las cabras del campo Que no despierten ni molesten al amor hasta cuando ella quiera Ella La voz de mi amado Miren como viene saltando por los montes Brincando por los cerros mi amado Como una gacela o un cabrito Ahora se detiene detrás de nuestra cerca Y se pone a mirar por las ventanas A espiar por las rejas Mi amado empieza a hablar y me dice Él Levántate compañera mía Hermosa mía Y ven por acá paloma mía Acaba de pasar el invierno Y las lluvias ya han cesado y se han ido Han aparecido las flores en la tierra Ha llegado el tiempo de las canciones Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra Las higueras echan sus brotes Y las viñas nuevas exhalan su olor Levántate amada mía Hermosa mía y ven Paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas En apartados riscos muéstrame tu rostro Déjame oír tu voz Porque tu voz es dulce y amoroso tu semblante Ella Que casen a los zorros Esos dañinos zorritos que destrozan las viñas Pues las nuestras se encuentran en flor Mi amado es para mí Y yo para mi amado Lleva a su rebaño a pastar entre los lirios Antes que sople la brisa del día Y huyan las sombras Amado mío vuelve Como la gacela o el cabrito Por los montes de las balsameras Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias!